se va a la nominación, ahí está, fue precisa también en sus comentarios y ahora sí, dejando de lado la competencia tenemos que seguir conociendo a los gladiadores y en esta ocasión le toca el turno a ella a la menina de calle 7 a la poderosa a la querida Amada Steffi, por favor al fin te vamos a conocer, al fin vamos a saber que hay más detrás de todo ese brillo de todo ese glamour que siempre cargas a ver, mucho más brillo y mucho más glamour, ¿verdad? con certeza, así os iban a ver sin vueltas, vayamos ya a conocer mucho más de la historia de vida de Steffi a ver, a ver no puedo creer que me encontraron pero bueno son rápidos, ¿eh? pero si quieren conocer más sobre Steffi vengan aquí espere, 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 espere baby, ¿tá bien mi making? voy a retocarme a poner mi gloss porque gente do céu, nadie merece oye gente yo soy Stephanie Gabriela Pereira Rotella tengo 25 años soy de Foz de Iguazú o sea, nací en Foz de Iguazú y vivo en Ciudad del Este estudio publicidad y propaganda me voy a las tiendas a hacer videos me considero una persona muy creativa me encanta el mundo de la moda antes era vendedora y le asesoraba a mis clientes que esto puedo usar con tal cosa cómo puedo combinar tal look o de qué manera puedo usar tal ropa y ella tiene muchísimas cualidades una de ellas es que aparte de ser más estilosa ella tiene una creatividad única ella siempre fue una niña que quería siempre estar mirando en el espejo siempre se arrumando siempre quería estar bien arrumada cambiando de roupa toda hora roupa nueva y llorona eso sí, lloraba demasiado lloraba mi mamá realmente es una persona que hace todo, todo, todo por mí si yo necesito algo ella está ahí siempre me está ayudando dándome consejos me hace llamadas cuando estamos lejos y nos quedamos ahí hablando por horas y no me compañía por si me siento mal entonces realmente mi mamá es todo es todo para mí yo no sé qué sería de mí sin mi mamá bueno yo amo salir a cenar a comer en lugares lindos chiquis así me encanta ir a lancear y yo sé que si yo llego a entrar calle 7 es solamente el primer paso de todo el éxito que voy a tener quiero un flash de aquí para allá toda felicidad todo lo que ella se propone va a lograr por la manera que ella se esfuerza ahora es el momento que no tiene que desistir uno de los personajes más pintorescos que tenemos acá en calle 7 en serio no solamente pintoresco sino que también súper simpática y me encantó creo que la persona que habló es una persona con quien vos hablás es una marca porque dijo estilosa y en serio desde el primer momento ya te vimos a vos así súper estilosa así que vos encontraste esta plataforma una plataforma en la cual quieres mostrar todo eso porque me gustó que en el casting dijiste calle 7 va a ser la antesala a todo el éxito que voy a tener adelante exactamente eso es lo que yo digo esto es el primer paso para todo lo que yo quiero conquistar en la vida en este medio de televisión de fama todo eso de flashes de flashes por todos lados bueno pero como vieron también acá pero como vieron también Genchi no es todo solo flash tal cosa y tal cosa siempre yo trabajé para poder tener todo lo que yo tengo no es que mis padres me mimaron me dieron todo lo que yo quería así en mi mano no siempre me dijeron Steffi ahorra trabaja y ahí comprate lo que vos querés me dieron todo de mano besada y me contó Pacarito por ahí que hablando un poco de la fuerza esa que tenés que trabajaste desde chiquitita para lograr todo lo que tenés ahora es cierto que cuando eras más chica vendiste por un tiempo biblias sí contame más de eso espera esa primera experiencia laboral queremos saberla en detalle Steffi ¿cómo fue eso? o sea hubo una época que yo estaba trabajando con mis padres pero no es que me llevaba tan bien trabajando ahí con ellos y llegaron unos colombianos a la ciudad ¿verdad? y yo como sé hablar en portugués tal cosa sé hablar así súper bien me dijeron que yo me tengo que ir con ellos a las iglesias para convencerle a los padres que tendremos que vender ahí las Biblias y ellos me llevaban y yo les convencí a todos los padres a que podamos vender ahí la Biblia y yo después me iba a hablar ahí a decir todo y vendía Biblia bueno me encanta y luego me voy a parar en el podcast ¿qué leyes? y luego me voy atar y luego me llevo un desastre Y då me voy a satellite tan没 apertad y luego me voy a hacer ya y luego te va a ser y y y